Este martes 11 de la noche en El Espejo, el cineasta colombiano Diego Henao, residente en Argentina, presenta por primera vez en la televisión pública de Colombia, sus cortometrajes y la información profesional de la película Mentes en Fuga. Bueno, acá quisiera enviar un saludo a toda la gente que sigue fielmente el programa El Espejo de Canal Capital. El Espejo, martes y viernes 11 de la noche por Canal Capital, televisión más humana.